Música Procuré en otros brazos sentir tu calor Intenté en otras bocas sentir tu sabor Me inventé en otros cuerpos tocando tu piel Y yo se embullé, no te olvidaré El amor es así, llega de repente y nos va haciendo confundir Me has grabado en mí, no sales de mi mente y siento que voy a morir Música Mállate ahora, por los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola, de repente y raza las de cuentas que no estoy Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día Y el amor de tu vida Cruza esa puerta, es como si todo fuera solo una alusión No te resuelta, falta el sentimiento y ven detrás de otra pasión Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte comer Pensar que un día yo te amé Música Procuré en otros brazos sentir tu calor Intenté en otras bocas sentir tu sabor Me inventé en otros cuerpos tocando tu piel Y si se embullé, no te olvidaré El amor es así, llega de repente y nos va haciendo confundir Me has grabado en mí, no sales de mi mente y siento que voy a morir Mállate ahora, por los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola, te arrepentirás al darte cuenta que no estoy Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día El amor de tu vida Cruza esa puerta, es como si todo fuera solo una alusión No te resuelta, mata el sentimiento y ven detrás de otra pasión Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte comer Vencer que un día yo te amé Mállate ahora, por los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola, te arrepentirás al darte cuenta que no estoy Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día El amor de tu vida Cruza esa puerta, es como si todo fuera solo una alusión Yo te resuelta, mata el sentimiento y ven detrás de otra pasión Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte comer Sentarte que un día yo te amé DJ Zapito Rey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!